Las constantes deficiencias de atención que persisten en el Instituto Mexicano del Seguro Social han provocado la inconformidad de los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de la Región Zamora, quienes aseguran que el desabasto de medicamentos, la asignación de citas en periodos muy prolongados de tres a seis meses y la falta de especialistas médicos son los principales dolores de cabeza que enfrentan los derechohabientes al acudir a cualquiera de las clínicas o unidades de medicina familiar, tomando en cuenta que un gran porcentaje de los pacientes no cuentan con la solvencia económica necesaria para costear su tratamiento en hospitales privados. Cabe mencionar que el organismo empresarial cuenta con más de 40 mil agremiados de 18 municipios del Estado, 95% de los cuales cumplen en tiempo y forma con el pago de sus cuotas. Por tal motivo, exigen al nuevo director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez Cázares, sustana las deficiencias existentes y garantiza el derecho de la asistencia médica a la población. Por mencionarte aquí lo que viene siendo los medicamentos, que muchas veces las recetas son al 40 o al 50%, por otra parte también la cuestión de las citas que las dan a tres o seis meses. Yo me consta porque a mí los empresarios me han venido personalmente, me han hablado por teléfono, contador, nosotros pagamos nuestros impuestos puntualmente y sabemos que aquí nosotros también queremos ese servicio, que tengamos el 100% de medicamentos. Queremos también la cuestión de los pacientes que vayan a alguna cirugía, pues que lo hagan, porque muchas veces ellos tienen que pagar de su bolsa y esa es la inconformidad que hay. En la Cámara, Leonardo Díaz, para Meganoticias Zamora, informó José Asensio.